¡Sandovela! 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 Se te va por su banda No te muevas más así Que te va por su banda Y dicen que Si esa muchacha no hay quien responde Que si una bella se lleve el baile Que posibilidad Mírala 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 Salduntera Se te va por su banda No te muevas más así Que te va por su banda Salduntera Se te va por su banda No te muevas más así Que te va por su banda Y dicen que Que se se encuentra lo de ese movimiento Que si la sigue se deja casi muerto Que posibilidad Mírala 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 A esa muchacha a mí que le paga un fero Cuando llega el baile se lo lleva entero Salduntera Mírala 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.